Ay, gracias chicas. Bueno, nos acompaña el día de hoy Alejandra Gómez, precisamente es holista, terapista holista, para hablar de lo que causa la ansiedad aquí presente. Soy la típica mujer tensa, ansiosa, desesperada, que quiere las cosas para el segundo siguiente que las pensaste. ¿Cómo haces para calmar esta ansiedad? Ya, bueno, gracias Magache. Bueno, primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental y emocional que lo primero que pasa en el cuerpo es que nos ponemos nerviosos, nos ponemos inseguros, temblorosos, taquicardia, ¿no? Todo esto es un estado normal y natural del organismo como una defensa ante una amenaza. O una preocupación podría ser. Claro, lo que pasa es que viene desde hace 10.000 años, ¿no? Viene de, nos amenaza un animal y tenemos que escondernos, protegernos, o sea, defendernos y etc. Pero hoy en día se ha vuelto algo crónico, ¿no? Entonces, todos lo sentimos como una alerta o amenaza, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que más nos produce ansiedad es la anticipación. Es decir, estar en el futuro. ¿Qué es la anticipación? La anticipación. La anticipación. Por ejemplo, si estamos en el futuro, estamos generando ansiedad. Si yo digo, voy a tener un... si tu nena tiene un examen y empieza a pensar, uy, y si me va mal, y si no me acuerdo, y si... Un otro ejemplo. Si te vas de viaje y dejas a tu nena en casa, por ejemplo. Claro. La vida es... Entonces, ¿qué es lo que produce la ansiedad? No es el viaje... bueno, el viaje puede producir si no es algo normal. Pero lo que produce la ansiedad es pensar, y si le pasa algo a mi nena... Mientras no estoy... Mientras no estoy... ¿Qué estás haciendo? Estás generando una anticipación, algo que no ha pasado. Entonces, primero es vivir en el presente. No significa no programarte, no significa no pensar en el futuro. No planificar, no significa... O no prevenir. No prevenir. Claro, no la vas a dejar sola. La dejas con alguien, pero te tranquilizas y no empiezas la cabeza, la imaginación. Y eso es un gran problema, porque mucha gente, es verdad, se anticipa a cosas que en realidad son a veces muy inusuales de que pasen, ¿no? Porque nunca van a pasar. O nunca van a pasar. O nunca van a suceder. Pero, ¿cómo hago para calmar esa ansiedad? Ya. Es lo que debería ser. El primer tip es vivir en el presente. Ok. Ya. Ese es el estado ideal del ser humano. No podemos estar en el pasado, porque ya pasó, ya no existe. El futuro tampoco existe. Entonces, lo que tenemos es el eterno presente. Vivir en el presente es, hoy disfruto con fe y con confianza de tomarme un café, de estar aquí, y no estás pensando, y mañana y pasado, y si no hago esto, y si no hago el otro, ¿sí? Entonces, eso es destructivo totalmente y lo tenemos todos los seres humanos. Y además nos saca la energía, porque requieres energía para estar en el futuro, para estar, el pasado produce depresión, ¿ya? Estar en el pasado. Y en el futuro, angustia. Y en el futuro, ansiedad. Ansiedad, ¿ya? En el presente es en el único lugar donde debemos y podemos estar. ¿Y la segunda cosa que deberíamos realizar? Respiración, estar en un momento para nosotros. Porque nos levantamos y decimos, uy, tengo que ir, por ejemplo, ustedes dicen, tengo que ir al canal, tengo que esto, tengo que el otro, ¿verdad? Claro. Entonces, estar un momentito solo para nosotros, no para los niños, no para nadie más. Entonces, conectarte con tu respiración, que vamos a hacer ahorita... Pero, ¿qué pasa cuando hay responsabilidades, por ejemplo? O sea, por ejemplo, ahora me acaban de... me vinieron a decirles hace un momento, se te bajó la llanta del carro, ya me arruinó el resto del día porque tengo que hacer tantas cosas, ahora tengo que pasar a parchar la llanta, a ver qué ha sucedido y ya se me... Te quita ese tiempo que tú no tenías programado. Entonces, ya estoy pensando y es miércoles y tengo que hacer esto, tengo que tener una reunión, tenía que ir al banco, tenía que hacer esto. Entonces, ¿cómo controlo eso? Bueno, muy bien tu ejemplo. No permitas que ninguna circunstancia exterior te controle tu vida. Tú eres el que maneja tu vida. Ninguna, ninguna circunstancia, ni una llanta, ni que te robaron, ni nada. En este momento yo tomo el control de mi vida y digo, bueno, voy a preocuparme de eso cuando llegue ese momento. Pero en este momento yo voy a disfrutar de la relajación que voy a hacer. Voy a disfrutar de ese momento. Es un poco como vivir con fe. Los mats que tenemos aquí, esto nos va a hacer una relajación también. Una relajación que es parte de... Yo en mi consultorio hago Reiki, que es justamente para el estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces, parte de... Antes de hacer el Reiki, que es una técnica de equilibrio del cuerpo físico, mental y emocional, se hace una relajación con una respiración. La respiración es la manera más sencilla de relajar. Chico llanta, venga. ¿Qué? No quiero recordarte. La verdad que tengo la llanta del carro desinflada ahorita. A ver, ¿qué hago? Me siento. Pues, pero es la única que se te desinfló, amigo. Acostado. Acostadito, acostadito. Entonces... Ves que tengo todos los equipos acá atrás. Pero acá te los pones acá. Entonces, vamos a improvisar un poquito. Vamos a improvisar. Entonces, cierras los ojos. Cierras los ojos. Vamos a hacer en el consultorio, pues, o en tu casa. Pones música de relajación. Pones una velita. Esto no puedes hacer, por ejemplo. ¿Por qué no puedo hacer? ¿Hagas tu equipo de aquí? No, porque cortas la circulación y tienes que oxigenar todo tu cuerpo. Exactamente. No lo dejas hacer feliz. Cortas la circulación física y energética. Entonces, en tu casa, si puedes, o en el consultorio, ponemos una velita. Si quieres, un incienso suave. Música de relajación. Si estás en la casa, apagas el celular un momentito. Tenemos que recordar que también existe lo que se llama ansiedad tecnológica. Los equipos. Hay tanto equipo hoy en día. La onda electromagnética igual te llega. Exactamente. Pero es un ratito que... Que te genera ansiedad. Estar todo el día. Me están como violando estos equipos acá atrás. Ahora sí. Oye, oye. Ahí sí. Pero esto está produciendo también ansiedad. Todos los equipos generan ansiedad porque estás todo el día conectado a algo. Lo que tú podrías, por ejemplo, porque para los chicos a veces la ansiedad también la transmitimos a los padres. Yo intento no hacerlo, ¿verdad? Siempre luzco súper calmada, súper tranquila. Pero ¿qué recomiendas? Llevarles a un parque, un poco de aire fresco. Algo que... La naturaleza te equilibra solito. O sea, estar con los pies sobre la tierra, en el césped, o en tu jardín, o con agua. Todo lo que es natural te equilibra. Más allá de que podemos hacer reiki, respiración. El deporte te equilibra siempre y cuando no sea un deporte con exigencia. Si lo que quieres es bajar la ansiedad, no te metas en un deporte de exigencia, sino simplemente... Andar en bicicleta, andar en bicicleta, algo más grande. Y bajar el café, el té, las colas. El picante, el picante. Ya con el café. Ya. Ya, morir. Comer sano, frutas, legumbres. O sea, hacerte un ambiente amoroso. ¿Y qué más hago yo en esta? Ya, sí, perdón. Entonces... Vaga, por favor, no te estoy preguntando otra cosa para que no me dejes aquí. Ya, ya, ya. Igual, en este momento ya te estoy pasando la energía reiki, que ya solito eso ya te va a tranquilizar. Pero te voy a pedir que te concentres en tu respiración, en cómo el aire entra y sale por tu nariz, ¿sí? Olvídate dónde estás, olvídate qué te están filmando y solamente sigue tu respiración. Inhalas, sostienes y exhalas. Y la respiración siempre debe ser la correcta, es desde el abdomen. O sea, esto es inflar el diafragma por la nariz y exhalarlo por la boca. Es la respiración profunda, porque si respiramos aquí, es una respiración muy corta. La respiración de los bebés es la respiración correcta. Entonces, vas a inhalar y exhalar. Tú ya tienes el porte bebé, así que estamos bien con la respiración. Entonces, con cada exhalación te vas soltando, te vas aflojando, te vas relajando. Yo podría hacerle, aunque no sepamos hacer reiki en algún momento, pero podría yo, como mamá de un adolescente, o como mamá de un hijo pequeño, o como esposa, decirle, como hermana, como que una situación que sea, podría yo decirle, pues, te relaja, te respira, aunque no tenga una vela, aunque no tenga la música, que no tenga, puedo decirle, ¿cuáles son los puntos que yo debería enfocarme, por ejemplo? Quiero ayudar en ese momento. Todos somos canales de energía, absolutamente todos, sino que yo me dedico a esto, y obviamente el canal se vuelve mucho más poderoso, digamos, pero todos podemos canalizar energía. De hecho, cuando tu hija está enferma, naturalmente tú le pones la mano en la frente. Sí. Cuando tienes dolor de muela, naturalmente, ¿por qué? Porque el instinto es sanar. Ah, ok. Entonces, sin velita, sin nada, simplemente con respirar suave y pausado, ya te tranquilizas, ya bajas de 100 a 50, a 40, a 30. Y así vas haciendo que sea un poco más placer. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que concentrarte en cómo estás respirando. Ah, perfecto. En inhalar, sostener y exhalar. Muchísimas gracias, Alejandra. Esperamos que les haya servido. Renita, ya saben, hacia los niveles de estrés, la presión alta para las personas que nos accionan. Tómelo con calma. ¿Sí o no? Con calma. Con calma. Cuidado, te relajo demasiado, hermano. Vamos a dormir y por verle. Hacemos una pequeña pausa y estamos retojando con más de... Perfecto. A ver, yo te sigo relajando. Yo lo que voy a hacer es acurparme, Tomás. No, 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 no.